En un video quedó grabado el momento preciso en el que explota el vehículo en el interior de un parqueadero y taller de la ciudad de Tuluá. Veamos. En el video se ve el momento en que el automóvil que se encontraba cerca de una residencia domiciliaria arde en llamas debido a una chispa que cae en el automotor. Posteriormente explota una vez que el fuego alcanza el motor donde se encuentra la gasolina. Afortunadamente no hubo personas heridas.